En nuestra comuna existe un programa destinado a que matrimonios puedan cuidar como guardadoras menores que tienen desarraigo familiar. La Fiscalía recibió en 2012 una denuncia contra un sujeto que aprovechándose de esta condición habría abusado sexualmente de una joven de 17 años de edad que tenía su cargo junto a su esposa. Luego de una serie de diligencias se logró comprobar los hechos, lo que motivó una acusación y protección a la víctima. Se pidió 5 años de cárcel para el acusado. Se trata de una menor que era usuaria de estos programas de colocación familiar dispuesto por el Tribunal de Familia y en ese contexto la menor denunció a este tutor, que era la persona que era el encargado o la familia que había acogido esta menor. Da cuenta de un hecho de significación sexual, unos tocamientos que ocurrieron en la época que se señala la acusación de manera que por esos hechos la Fiscalía está solicitando una pena de 5 años. Bueno, presentamos la acusación y esperamos ya que se agende a la audiencia de juicio. El caso demoró en concluir porque hubo mucho retraso en poder realizar diligencia y corroborar la denuncia con antecedente que justifique las causas que llegará a juicio próximamente.